Cuida de mis labios Pisaré la tierra que tú pisas Cuida de mis manos, cuida de mis dedos Dame la caricia que descansa en ellos No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré la imagen de tu espejo Yo seré la imagen de tu espejo Cuida de mis sueños, cuida de mi vida Cuida a quien te quiere Cuida a quien te cuida No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré el abrazo que te alivia Yo seré el abrazo que te alivia Cuida de mis ojos, cuida de mi cara Abre los caminos, dame las palabras No maltrates nunca mi fragilidad Soy la fortaleza del mañana Soy la fortaleza del mañana Cuida de mis sueños, cuida de mi vida Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré la imagen de tu espejo, cuida de mi vida Yo seré la imagen de tu espejo, cuida de mi vida Yo seré el abrazo que te alivia Yo seré la imagen de tu espejo, cuida de mi vida Yo seré la imagen de tu косo, cuida de mi vida